Hola y bienvenidos fans del BGames, soy el LVT, estamos aquí en The Bookwalker, Thief of Tales Una historieta no muy larga, tengo entendido que son unas 9 horas Sobre historias, sobre un ladrón de libros O caminante, bueno, caminante entre libros Vale, bueno, no... sé más o menos un poco de qué va Pero bueno, creo que aún así se puede disfrutar bastante Así que vamos allá, le voy a jugar porque no es muy largo No es excesivamente largo, no parece que sea excesivamente largo Y pronto sale el... Blasphemous Ahí en casa el piso parece abandonado, pero escucho el ruido de una esposa de dentro De momento... ¿Por qué se oye así? ¿Por qué no habla? Solo se oye ese... Supongo que lo habrán hecho así ¿Hola? ¿Hablo con Etienne? ¿Quién es? Blasphemous me pidió que te contactara por lo de tu arresto Ofrecemos un pequeño préstamo a los escritores que se han quedado sin licencia con intereses Y cuando salgas de este bache No te buscaba por eso Quería saber... Mira, he oído que podéis cargaros las esposas, ¿es cierto? Quitarle las esposas a un escritor es peor que el crimen que se puede cometer bajo la ley editorial Pero digamos que sí podemos Aunque el precio de este servicio varía según la complejidad de las esposas Por sonido de páginas ¿Son las típicas de dos años? No, las mías son las de treinta años Joder, me he tirado... Oye, tú quita eso en medio Madre mía, treinta años Bueno, ya pensaremos con eso más adelante Te costará... Seis trabajos Me dijeron uno Ya, bueno Vincent también decía Habrían dicho que eres un criminal muy peligroso, ¿no crees? ¿Tienes experiencia de este tipo de trabajos? No ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí Bien, tienes el primer trabajo en la puerta Alguien sabe... Los trabajos son los libros en los que hay que entrar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Señor, entienden keys Esto es un recordatorio que ya puede trabajar para cumplir su condena cuando quiera Regístrese con cualquier editorial con licencia Si cumple toda su condena trabajando Se levantarán las medidas preventivas Las esposas que son un bloqueo de escritor Cualquier otro intento de quitarse a las esposas que no contemplan la ley Se conseguirá un incrementamiento de su condena Y acarreará consecuencias Se llevará su condena con agravantes El departamento de policía editorial La tienda de libros independiente letra por letra Ha anunciado que va a retirar todos los libros de 10 keys De sus estanterías El dueño Raymond Fukua comentó Por desgracia al señor keys Se le ha revocado la licencia de escritor Nuestras más sinceras disculpas a sus lectores Ya que sus libros tienen un éxito moderado Espero que el señor keys resuelva los problemas a los que se enfrenta Para poder así repoblar las estanterías De sus ejemplares cuanto antes Por parte de que no habla Simplemente está ese Hay que dejarlo aquí Se ve bonito Una B de book Tengo que robar una poción de inmortalidad Una nota rara El contratista accede a infiltrarse en el libro La gota de la infinidad Jonathan Bowers Y extraer el siguiente objeto Una botella de poción de inmortalidad El contratista acepta pagar la cantidad Negociada por el cumplimiento del contrato El autor Bowers este Un extracto de un análisis Me gustó mucho la narración Desde el punto de vista El supuesto villano del libro Los personajes que se pelean contra él No son tan interesantes Al final sensible Me gustó también Ah, vale O sea, te metes en un libro Y sacas El objeto Oh, qué guay Dios Ah, joder Tu ruido se ha doblado de forma rara Tras caer el frío Sobre de piedra O sea, tinta para curarse Visualizas la tinta fluyendo hacia la articulación dañada Y curándose Sientes un frío Abrasador Un momento En tus muñecas Au Me había olvidado de estas estúpidas esposas Examine los De la poción Solo huesos Dos cabezas Esta es una cárcel De lo más peculiar Se venían objetos Para que Piezas de palanca Objetos de misión Que había de prisionero En caso pesado Cubierto con pinchos Sin tener mal Un horno Un segundo Piezas de palanca Piezas de metal oxidado Que esperan Suportir Que cometiese una palanca Completa Dudo que la poción de inmortalidad Está en un barril cualquiera Pero Pero una patada de barril Te preparas para lanzar una patada Ah vale Te mueves Marcando Setas Cogelo Si tienes suerte Probarán contigo La poción de inmortalidad No te lo pienses más Di que sí Está cerrada Una ganzúa Me vendría de perlas Pero aquí tiene una ganzúa O algo parecido Tengo que volver a la realidad A buscar por el piso Mantén para volver Al mundo real Ah Puedes Volver y coger cosas Oh Que guay Se ven todos los madusquitos Solo quejan las cajas vacías Supongo que parte del puzzle Será ir cogiendo historias ¿No? Hay nuevos vecinos Al otro lado Y es como cogiendo cosas Que hay por aquí Que raro el teléfono ¿No? Los números estén así Está cerrado ¿No es esta tu casa? O sea Cuando un puzzle No se puede resolver Perdón Un momento Vale Esa ganzúa Puedes con cuidado Todos los mecanismos De hacer la duda Con la ganzúa Hasta que puses un click Nombre Brian Little Le da 28 Poción P4 ¿Por qué? El resultado Es impedecible El resultado es impedecible El número de Rubber Uso desconocido Volumen de producción Una unidad ¿Pero qué? Muerto Tu mirar se va Asciende el vibronauta Parece una idea de bala ¿Acaso que tiene el hombre Muerto en el cuello Comienza a vibrar Y escucha la voz suave Que proviene de ella? Buena esa Sherlock ¿Acaso la parece manjaula Con una pequeña puerta? Está muy oscura Siento la interrupción Estabas hablando de mi compañero Continúa ¿Tu compañero? Estábamos en nuestro primer trabajo Pero no todo ha salido No ha salido el todo bien Para, para ¿Quién eres? ¿Un personaje? Eso creo, sí ¿Pero eres consciente De que eres un personaje? Pues claro No puede ser Puedes usar una luz Para iluminar Lo que hay dentro de la jaula Pero solo ves un tozo de papel Eso dijeron mis otros compañeros ¿Otros? ¿Qué cuantos has tenido? No quiero darme las de nada Pero se ve que los vibronautas Adoran mis habilidades Suelo alcanzar un buen precio En el mercado Y cada poco tiempo Y acaba en el otro y lo adopta Que murió Ajá Por suerte he encontrado A otro compañero Y ya estamos trabajando juntos ¿Soy tu nuevo compañero? Eso es Vamos a trabajar muy bien juntos Miras de nuevo el cuerpo del vibronauta Dudar de él No sé Casi que prefiero trabajar solo ¿Seguro? Yo puedo Ahora que lo pienso Creo que a mi nuevo jefe Le interesaría esto ¿Eh? Te voy a ver en el cuello Y luego ya veré que hago contigo Maravilloso De vuelta al trabajo Ah, mira Una manzana Para curarse Una llave Es una llave en una rejilla Metal Lo de ahí va a poder El basador Ah, vale Me quemo Quizás la llave se te cae en las manos Se cuella directamente Por el cuello de la rejilla Es un clank a lo lejos ¿Por qué has hecho eso? ¿Y yo qué sabía que iba a quemar? A ver, me he preguntado Me he recorrido este libro De carátula a carátula Varias veces ¿A qué te refieres por recorrer? ¿Puedes ver el texto De tu propio libro? No es mi libro Espera, espera Si que lo sabes todo De este sitio ¿No? Puedo encontrar todo lo que necesites Dentro del texto También avisarte Cualquier trampo o peligro Tejías o seras Al violonato muerto Si ese peligro Se escribe en el libro Vale, o sea Alguien le pegó el tiro Que no estaba en el libro ¿Entonces sabes Dónde está la poción de inmortalidad? Perdón ¿Sabes dónde está La poción de inmortalidad Que busco? Si, está en la poción El alquimista ¿Y dónde está el alquimista? Preguntas mientras flotas el dedo En su laboratorio Al sur de aquí Perfecto Entonces pasamos de la llave Directamente hacia el alquimista No hay tiempo que perder Brian Little Gigantus 1 Crecimiento profesional El reino del subrotor Uso militar Bruno de producción Más a 120 pociones Cada 6 meses Roderick Se llama Roderick Roderick Ballesti Cascos de prisioneros Pero ¿Cuántos ha habido? Cuidado ¿Eh? ¿Has oído eso? ¿Que si ha oído qué? ¿Qué? ¿Qué? Un bicho Elijo unas habilidades Corre Dos a tres puntos de daño Quince de tinta Esta de tinta de tinta Un punto de daño A todos los enemigos Un punto de daño De todos Tinta de tinta Vas a turdir A ver Cuesta tinta Buena pelea Gracias ¿Estás bien? ¿Sentiste miedo con esa cosa? No No tengo Intentas parecer calmado He visto más arañas Que dedos tengo en la mano No lo entiendo bien Quiero decir una araña gigante En este libro No está en las páginas Es una devora tinta Es un devora tinta De estremeces Están en los libros Pero no son parte de la drama Es más fácil encontrártelo Si el libro tiene muchos años ¿Y por qué son arañas? Pues para asustar Bueno Pueden tomar la forma que quieran ¿Hasta la humana? Esa pregunta hace que te recorres Que lo fui de la cabeza a los pies O sea, mejor no pensar mucho en ello Espero que haya sido el último De la tinta del libro Había una pila de cenizas Uh Cosas Ah, vale Contiene tinta esto Papeles mosos Es escrito en una letra inteligible ¿Qué onda? Zona de pruebas Hostia Pero esto no era medieval ¿Pero qué? Te dije que el libro tenía un girito De lo más interesante Un momento ¿Y alquimista? ¿Es el de la silla? No El alquimista subió Mientras estabas ocupado por ahí Maravilloso Te has tripado el libro El libro es que no es Alquimista Sino que es Una funda de pistola Sin la pistola El te voy a dar prueba 26 sujetos 124 fallecidos 25 fallecidos 28 Escucho tus pasos Tú otra vez imbécil No puedo sobrebeber Nada más de lo que me des Oye, desátame Examinar Una camiseta de division Llena de agujeros de bala ¿Y qué nos dice eso? Que espero no ser una banda Porque no me sé Sus grandes éxitos Olvídate de la banda Mira los agujeros Míralos bien Pero no hay una posición con él Aleluya Oye, desátame ¿Quieres? ¿Seguro que es buena idea? ¿Por qué no? Creo que tu apariencia Le va a asustar Vale Hola ¿Quién eres? No eres el alquimista Eres su asistente O algo En cuanto me desate Te voy a caer la del pulpo Prepárate para descubrir Lo que es el dolor El prisionero intenta liberarse a las esposas Mejor dicho El prisionero hace como que intenta liberarse Parece que tiene más miedo que tú a él El alquimista hace mucho que se fue Yo estoy aquí por asuntos propios ¿Cómo que propios? ¿Y por qué no puedes liberarme? Porque tienes la camisa en agujeros Ese tipo hijo me disparó ¿El alquimista? Sí, ese tipo hijo era el alquimista Estaba hablando de cosas raras Habló de que eras de los años oscuros O algo así No entendía de nada de tres palabras ¿Y qué te ha hecho? Me debe ver algo asqueroso ¿Sabe como? ¿Has probado Orange Bull R? No Pues se parecía mucho ¿Y la advertencia de contenido promocional? ¿Han pagado para salir? ¡Ah, vale! Por la R Céntrate, anda ¡Ja, ja, ja! No puede ser Bueno, me olvidó a ver Y luego pegó cuatro tiros Nunca había sentido dolor a ese nivel Es como si todo mi cuerpo estuviese en Te disparó Con un Cal B47 Pero sigues vivo No lo había adivinado nunca ¿Cómo se ha acabado aquí? ¿Y tú qué crees? Me han secuestrado Que es lo último que recuerdas Estaba en un bar llamado Catedral ¿Lo conoces? No Los dueños le pagaron un montón de dinero A los tipos de Reversi Para que recrearan la catedral de San Bernardo Ahora cualquier imbécil con dinero Quiere recrear algo Bueno, pues cuesta un riñón Y un ojo de la cara beber ahí ¿Pero cuántas veces tienes la oportunidad De beber una catedral Que iba sin existir miles de años? ¿No te vas de las armas dadas con alguien? Al principio Luego vino un tipo Y se me sentó al lado ¿El alquimista? No Alguien trabajando para él Dijo que un científico De una universidad prestigiosa O algo así Ni idea Es lo único que recuerdo Luego me desperté aquí ¿Dónde vas? No me dejes aquí Tampoco le puedo hacer nada No creo que haya inventario En este juego Es decir, te lo puedes coger todo Puede ser útil Es que eso se puede bajar desde arriba Vale Pues creo que no hay más Salvo que quitarle el La catedral Al prisionero Pero ahora liberarle Mira, te lo digo El libro te dice que no Pero hay que intentarlo Tienes ideas de ser pisioneros Y familias y esposas Qué metal tan raro Parece muy fuerte Ah, no tengo la palanca aún La ganzúa Empieza a dar toquetear Con la ganzúa Pero te das cuenta Que es demasiado compleja Para abrirla así Te dije No hay formas de abrirla En este libro En fin, pues no me queda otra No hay nada que pueda hacer A ver si pudiéramos crear la palanca Pero no De momento no podemos crear nada La salida Cerrada Cerrada Por supuesto Es un crujido ¿Y si paras? El crujido se escucha más alto Te das cuenta De la ganzúa Está partiendo Ya lo pillo Puedo hablar con él cuando quiera ¿Necesitas algo? Te quitas la jala de cuello mía Fijamente ¿Qué te pasa? Tu jalado recuerda algo Me agregas insistentemente en las manos Hasta que ves un atisbo A las esposas que se besaban Por haberte remangado Claro Tu jaula se ha fabricado Que el mismo metal De las esposas ¿Y qué me quieres decir con eso? No lo sé Pero dado que estas esposas Me impiden usar mis poderes Supongo que evitan Que te fundas con el libro ¿Fundirme? Sí Si un personaje Entra a un libro Se vuelve parte de él Yo puedo salir con dificultad Pero un personaje normal Y corriente no También se dejan influenciar Por la trama Y se olviden de quienes eran Así que eso es una buena forma De transportar personajes Muy útil Sacar un personaje sin jaula De un libro Es un delito muy serio Me das por instinto Un culo de la caja Es una inscripción nueva Número de serie 27200 Estíbulo inferior De momento yo recojo Toda la mierda Ya veremos luego Pa' que vale La llave Es un banco de trabajo Bastante viejo Aquí podría fabricar herramientas ¿Cómo? Aquí se puede hacer zoom Greg El alquimista Le ha entrado a la prisa Con la poción Y termina de morir Cuando ya hay otro Cayendo al suelo Hace el turno de noche Anda Prometido parar el doble Me va a quemar todavía Más Me va a quemar Delante de ti No es una herejía Cogerá debe ser Como quitar un caramelo Al niño La necesito A ver la puerta principal Que es la única salida Así que Si la necesitas Esto tiene que ser una trampa No me da buena espina Te fruta los dedos Que más a través del guante Si quieres te lo miro en el texto Me prometo es que está fría Al día tan solo hace unos segundos Coges la dieta Aferas allá Como si la vida te fuera en ello La vida está fría Solo un poco mojada Por todo el vapor Tenía razón Si, si Enhorabuena Se escucha unido Desde las profundidades De la cárcel Te temen las manos Y como si estuvieras Esperando la llave Se zapa tu hogar Y se cae por la rendija Pero que ha sido eso Mejor no preguntes Tremendo bicho Ahí abajo Bicho inmortal No coño Esto es de aquí Estás delante de una pared De la diosa gritada Mi silencio es más absoluto Pero la otra vez de cosquillas Notas una pequeña brisa Que atraviesa la dieta Algo de otro lado de aquí Si estoy abajo por un mazo Si, pero no veo nada en el libro ¿Seguro? Lo he leído cinco veces ya Entonces volveré a la realidad Anda, conoces a alguien Que fuera un libro Que tenga un mazo Puedo preguntarle a mis vecinos Aunque no sé si se regalan de verme Mi último acompañante Siempre se quejaba De lo solo que estaba Que no tenía nadie Confianza en el mundo real Y que era absurdo De ir a pedir ayuda Vaya, que triste En fin, vuelvo a un periquete Y espero que con un mazo Está claro que no querían Que escapase O sea, lo han reventado O sea, puedes meter objetos Pero entiendo que no puedes Sacar objetos Bueno, no Si que puedes sacar objetos No creo que sea esta vecina Porque no me oye Hola ¿Hay alguien en casa? ¿Quién llama a la puerta? Soy el vecino Podría irme a la puerta Necesito su ayuda ¿Me has visto cara de tonto? Vete antes de que llame a la policía ¿Cuánto tipo raro Hay por estos lares? Solo quería preguntarle Si tenía un mazo Para poder prestármelo ¿Un mazo? Si es que tengo un clavo Que no puedo clavar ¿Y qué tipo de clavo es Para necesitar un mazo? Uno muy grande Uno muy grande Solo lo puede hacer con un mazo Un par de horas como máximo Lo trae de vuelta Lo prometo Maldita Se enfían En fin, deja que mire Escuchas ruido adentro Más ruido Toma Pero no me lo rompas Un puto mazo este tío Lo más raro es que no sabía Que tenía un mazo Bueno, no recordaba Que tenía un mazo Vale, entonces Ahora tenemos el mazo En el inventario Vamos a pegar mazazos ¡Bam! El matillo se te escapa Un poco de las manos Y tu golpe rebota Sientes que alguien o algo Te está observando Desde la cápsula de tu cuello No quieres que se ría de ti ¡Bum! Golpes de la pared Con más confianza El golpe atraviesa Y destruye la pared El hueco es de abrirlo justo Como para poder pasar ¡Uy! Lente alquímico Papeles quemados Ya Mal de vida Me voy a comer Un pan rancio Todo rico No tengo objetos infinitos Tampoco Hostia Y no queda sin nada De la cama Ni el colchón La cadena Lleva abajo Usado como contraverso Para levantarlo Desde Zemo Usado el cápsule prisionero Ahí está Cosas Vale Bueno, nos hemos quitado Un casco de prisionero Hostia Este era el gigante Es verdad Este era el gigante Hasta los objetos A tu alrededor No puedo usar nada ¿No? Ah Puedo moverlo Es enorme Se llamaba Brian ¿Le conocías? No Pero lo pone en el cartel Del pasillo Ahora lo diré más tarde Hay un cable de corriente Normal que va al hueco De la pared Un momento ¿Qué hace un cable de corriente De esta cárcel tan antigua Como esta? Ahí tienes el gigito No querías tipártelo Pfff Hace un alicate O sea Tuve el video que quería Y arrancar el canal Con las manos No, hombre, no Para para ver dónde va El canal se extiende por la oscuridad No sabes qué hay más allá Por supuesto que me iba a pegar Un calambrazo ¡Ah! Si no es una descarga de 200 voltios ¿Se puede saber qué haces? Hace falta unos alicates Alicates va a estar fuera Unos alicates Unos alicates ¿Dónde tengo yo? Una caja de herramientas Ahora hay que pedirse al vecino Se va a cabrear Está cerrado Pues será porque la casa No es muy grande Se va a enfadar conmigo El vecino ¡Anda! Pésate Yo quiero ese boli Dame ese boli Esto rojo Esto brillante Parece que no Parece que no Parece que no, ¿eh? Ah No Hay unas tizallas ahí Pero no son alicates Nanay Nanay Vale Pues de momento No hay alicates No se puede bajar más, ¿no? Ahora hay que ir a otro lado Vale En la celda del gigante Hace falta unos alicates Aquí no había más Vale Vamos a ir por abajo Te dice que puede fabricar herramientas Pero no No fabrica nada Sale de calderas Sale de calderas Estas superiores Llegan a la sala de calderas Esta tampilla Llegan a la sala de calderas No tiene una palanca o algo así Para abrirla Pero de hecho saco una palanca Mira como cojo una de las cientos de palancas Que hay aquí La habitación anterior Tiene un banco de trabajo Que más que decente Mira ahí si puedes fabricar algo Que parezca una palanca En serio tienes que O sea Fabricar algo Palanca Herramientas Piezas de palanca Ah Esto puedes fundirlo En tinta Botella de tinta La palanca La palanca se quedaba siempre O se puede Mejor se rompe Un momento no me la ha quitado Hay algo dentro del horno Es un cristal Calla No me estipes nada más Quiero descubrirlo yo Vale No te voy a crecer los barrotes ¿Para con tinta? Dice tinta Vamos a la palanca para coger el cristal Mira es que una gota de tinta Tu sangre cae sobre los barrotes Ahora controlas esta pequeña parte del libro ¿Seguro que es buena idea usar tinta con las esposas puestas? Ah Las esposas empiezan a enfiarse tanto que queman Pero lo terminas antes de que te dejen marca Con esto puedo Creo Doblo los barrotes con las manos Las barras se mueven con facilidad Y se doblan a tu antojo No te vas a creer Hay un cristal ¿No te parece increíble a Roderick? Mira hacia la jaula ¿Roderick? Hola Para mí te llamas Roderick Tiene un no sé qué Perdón Yo me llamo de otra forma Pero has dicho que no te acuerdas Yo no dije eso ¿Y cómo te llamas? Seguro que era algo con H ¿Hug? No lo sé Pues no me gusta el nombre de Hugh Vas a ser Roderick Debería haberme quedado con mi último compañero Estaba muerto Me llamo Roderick Wallesty Canónicamente es Roderick Wallesty Y habla como Dani A la bebecita Ya no hay regía por la que se escurra Algo no cuadra A partir de ahora me decido de nadie Si te si, señor villito viviente Ni de nadie Coge la llave Despidas hondo Con cuidado muy lentamente Coge la llave del suelo Giras la cabeza Busca la mente Busca alguna trampa No pasa nada Por fin tiras la llave Está cubierta de ceniza Y está bastante fría Bueno, nunca está Además tener un poco de cuidado ¿Verdad? Y lo más importante Ya podemos abrir la puerta principal ¿Pero qué? ¿Otra vez? ¿No es una cárcel real? Es real, pero... Para, que te calles ¡Vale! Greg, vi a alguien en el crematorio anoche O es un ladrón A saber cómo entró La poción de inmortalidad ha funcionado Tú ten cuidado ¿Qué pasa? ¿Notas algo de nuevo? Sí Lo que hay más adelante No está de buen humor Si tienes cualquier cosa para curarte Hazlo ahora Vale Jesús Ah, mira Esto me bradinda El que hay por aquí Y uno de casquillos Cenizas Segundo Tenía que sobrevivir A la inceneración O sea, literal Aquí inceneraban a... O sea, a los que no... Se volvían inmortales Va a haber un súper monstruo aquí Una carta antigua Todas las cuenas guardadas Y las comidas son para... Son para victoria Pero mi hija Edmundo tercero Tras no más de tres días Alexander de Mitria Maestro alquimista Son tres arañas Tampoco son... Atorrea a todos los enemigos Un RPG Un poco pichipicha Algo que llama tu atención Un cofre ornamentado Que está ante las cajas de madera Coges la tapa Pero puedes levantarla Creo que está cerrado O sea, la palanca Para abrir la tapa Ya sabes la tapa Con la palanca Pero no hay forma El hueco es demasiado pequeño Hostia, pero... Claro, yo he jodido la ganzúa Entonces ya me quedo sin... Ya me como una mierda, ¿no? No lo puedo abrir Sí, porque ya he jodido la ganzúa Pues qué pena Ya era hora En la vida pone suministros e ingredientes Para la botella de Alexander de Mitria Vacío Hostia Ha perdido la cabeza Huele a roble Ya vino No es como el viento sopla a través de la grieta Alguien está por entrar en laboratorios de dentro Hace ese martillo, coge ese impulso Y las tampas contra la pared El camino está bloqueado Un auto antiguo Alexander de Mitria Al alquimista real Ha cometido un crimen horrendo Se animaña a crear una poción Para el rey que le prometió Otornar la inmortalidad Pero era veneno Condenar al alquimista Ser decapitado Es que su guarida diabólica se destruya Consejero de fallecido rey Edmundo tercero Zona de ensamblaje Ah, aquí ensamblan salas Aquí hacen Conteneriones de cosas sin conexión ninguna Ladríos y tablas de madera Un plan para construir la cárcel De los detalles más tontos Hasta los más importantes La puerta que lleva a la calle No hay ni cerradura ni nada ¿Cómo la abro? Solo se abre desde el otro lado No tenía ninguna intención De dejar que el alquimista viviese ¿Cuál es el plan? Provo con la palanca Y te vas a abrir la puerta De la palanca Para ni nada Lo que se fuerza Agarras para hacer fuerza La puerta se fabrica Con metal muy suave el tacto Nope Te olvidas Nope Te olvidas de la palanca Haces el martillo Y le pedas a la puerta Con todas tus fuerzas Plim El martillo rebota Un clinga Pero es imperceptible No le he hecho nada Hay que hacer el componente alquímico ¿No? Supongo Qué curioso Vale No queda nada Bueno Que ya está Puerta ¿Y el alquimista? ¿Ves ese agujero de la pared? Salir de acarce Mientras tú juegas con la llave Está en la página 64 Mierda O sea, a lo mejor que te des prisa O puede que no te quede poción que obtener ¿Qué? ¿Pretende bebérsela? Me has dicho que no te lo diga Cierto Oh, vale Se puede hacer un alicate O se puede hacer una ganzúa Hay toda herramientas Pero Entiendo que esto se puede fundir siempre Viales, frascos, polvo Es un caldero lleno de alquimia Hay varios nacimientos y dos a su alrededor La última persona que usó este caldero Estaba creando ácido altamente corrosivo Ha jugado por el olor Leer el libro al alquimista Hay mercadales por todo el libro Y ya para elaborar ácido Ácido corrosivo Sal verde Azúcar azul Y tetraóxido de plomo Lo he desconocido En fracción son la sal No empiezo ni termines con la sal La sal al medio ¿Tengo los tres? Sí El verde al medio Por tu bien Le voy a poner el plomo Antes que el azufre El plomo antes que el azufre Entonces va Azufre Azufre, sal y plomo Azufre, sal y plomo A ver Uy, ya vemos ácido ¡Bien hecho! Gracias Sobra una Eso no son tres Sobra una pista La cámara está sin deshacer Se nota que nadie se ha acostado Alguien ha disuelto la pared Con ácido cáustico Y ha llegado al suelo No hay forma de pasar Hay un portátil Con los restos ácidos Sobre la mesa ¿Pero sabes cómo va a ser cacharro? No creo que sea muy complicado Algo sé Se veía el escritorio El fondo de pantalla El retrato de la antigua mujer Tiene inscripción Victoria Brominski Hija del mundo tercero Museo de Bremen 2201 Lo único que hay Instalado es un navegador Ok No te preocupes ahora por eso Sobre dos pestañas abiertas Primera pestaña Cementerios de Bremen Siglo XII Estaba buscando cementerios antiguos Un navegador especial Que alberga la tumba de Victoria Brominski Seguro que era su Amada ¿Y por qué aún Ha huido así? Para suicidarla Por eso te estoy metiendo prisa Pero no me importaría Que se reuniera con el nuevo Con su amada Segunda pestaña Con su jefe de hace un mes Intentaba convencerse Que diera un arma Yo creo que sería mucho más sencillo Saber si la posible mortalidad Funcionaba o no Pone por lo complicado Que es derramar sangre Con una hoja Un trabajo más complicado E infame Vaya que majete Así que le dejaron Usar una pistola Como no hay forma De salir de aquí Supongo que pensaron Que no pasaría nada Quería decir Que no hay forma De salir de aquí ¿Verdad? Mira esa pared de metal Disuelta Pues Es su historial de búsqueda Clases de conducción en línea Y un montón de nomenclaturas químicas Vale, podemos irnos ¿No? No diga de metal Bloquea la escalera Ah, vale Es la que he usado él Para... Pero no entiendo El alquimista Bueno, estoy intentando Desdifrar un poco la historia ¿No? El alquimista es Porque esta es lo de hierro O sea, me refiero A lo del castillo este Da igual, ¿no? Es irrelevante Necesito herramientas Oh Ojo Me agaraño Necesito extraer Vamos a aturdir Vamos a extraer Vamos a extraer ¿Qué dices? Después de extraer Este es más fuerte O algo así Te he dicho que para afrontar Tú fue a las arañas Que las arañas no me dan miedo Te lo tengo dicho Las menos ya no te tiemblan Al menos ya no ¿Y ahora por dónde? Por esa puerta de metal Vas a ir ganando miedo Si conforme... Oh, otro anillo Conforme ganes miedo Vale, que está atentos Porque los... Los monstruos Tienen cenizas Y cuando las cenizas Están cosas Eh, se vienen al cunado de corrosivo Los papeles de tu cabeza Se curvan Si de valer alquimista Tiene que valernos a nosotros Adelante Lánces el contenido de la botella Sobre la puerta Las capas de metal Acaban disolviéndose Una a una Ciencia Vamos antes de acabar Andando en ácido Vale, pero... Pum, 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 pum ¿Eso han sido disparos? Sí, bastante cerca Date prisa Instituto de investigación Toma ya Una idea en la cabeza El monitor de ordenador Tiene rastros de sangre Hay una carpeta abierta Cuberta de manchas Quiero ver de qué va todo esto Te aconsejo que te desvisita O perdemos al alquimista Le doy el documento A medio escribir Informe Fecha 31 del 4 del 45 Progreso con la poción A1 Progreso con la poción de inmortalidad El intento 344 Lleva a cabo por el alquimista Ayer no tuvo éxito El cuerpo ya se ha destruido Solo nos quedan 4 sujetos más Tendremos que parar la investigación Uno o dos meses Pero el alquimista Dejado oponerse al proceso Creo que se está acercando a Parece que pensaban Que daría la poción así como así Tienes correos nuevos El resto del correo basura Fractura de reversi Fractura final de todo el trabajo Hecho entre enero del 2042 Agosto del 2045 Restauración ambiental casi atómica Para el proyecto cárcel Área total 300 metros cuadrados Presupuesto 14 millones Restauración humana casi atómica Muestra Gran he fracturado 47 millones de resolución Con costa de 18.000 Ah vale Resucitaron al alquimista Vale Resucitaron a un alquimista Antiguo Vale En la actualidad Resucitaron a un alquimista Del siglo XII Intentaron resucitar al alquimista 47 veces Madre mía Les salió caro Correo de los inversores No se preocupe Todo va según el plan Los servicios de reversi Han resultado ser más caros De lo esperado Por los intentos adicionales Para reanimar al alquimista Pero recuperará con creces Ya hemos reconstruido la cárcel Lo que queda es simple Esperar al alquimista Es descubrir la fórmula La poción que es de inmortalidad Estamos trabajando Para hacer nuestro acceso Más sujetos humanos Estaba cantado Ricos malvados Queriendo vivir para siempre Es un tropo Que ya se cansa Estar en un libro antiguo Como este Correo de jefe de seguridad Entiendo la importancia Del laboratorio Puedo asegurar Con toda la certeza De John Tiene mi toda confianza Era un guardia de seguridad A la serie de central De Vilari Y antes de eso Era mi guardia personal Mi vida Siempre estaba en sus manos Pues trata Sobre las nuevas puertas Entre el laboratorio En lugar de pruebas Te aseguro Que no hay forma humana Abridas con el interior Con una cerradora Con una cerradora Como estas John es hasta Prescindible Hostia No pises el ácido Muder ¿Está vivo? Vaya Estaba Hace un minuto ¿No hay herramientas por aquí? A ver No hay herramientas Quiero la ganzúa Hostia Es el alquimista ¿Seguro? Claro que sí Venga Atrás él Coge el taxi Rápido Sigue ese coche El taxi está terminado Terrorizado Vale Tendrás que dirigir Una provincia Entrasada con la gente Tu robo facilidad Es bien en la definición Y tu casa se convierte en otra ¿Pero qué te has hecho? Hola Sonido El taxi está El taxi está Lo hago como un hombre O hago como un riquito Tu transformación Es peor que Tu cara de libro No tenemos tiempo para esto El taxi está Sopone resistencia Te sientes en la parte Del conductor Y cuadras a rodilla Es pejor otro visor Rápido Sigue el alquimista Hostia El alquimista se arrastra Entra en la entrada Del cementerio Parece que se ha roto La pierna en el accidente Por dos sitios distintos Y el balazo Ya casi Necesito resistencia Médica inmediata Se ha roto la pierna Y no hay tiempo Te dejes al alquimista Y comienzas a vulgar En los bolsillos No puedes dejarlo así Mírame Encuentras la posición Del bolsillo derecho Interior del abrigo ¿Ves esto? Pones la posición cerca De una fuente de luz Y la observas Bueno Pues hecho Victoria No soy Victoria Me llamo Etienne Voy tras Habla de su amada Ya casi estoy El alquimista sigue en camino Duras penas Empeñado en seguir al cementerio Su amada me da igual Sabes que si te das la poción Desaparecerá el libro para siempre ¿No? Ha conseguido revivir tantas veces a su amor Tantas como gente se ha leído el libro Y el ciclo se romperá Ese carbonazo ha matado a decenas de personas Con sus experimentos Es que es una persona Es el personaje de un libro Le dio vida a su escritor No es real No me creo que no haya poción para todos Mis órdenes son claras Consigue la poción No son consiga la mitad de la poción Ni un tercio de la poción Pero no te dicen nada Que tengas que ser hasta los topes ¿No? No pienso joder este trabajo Para salvar un personaje inventado Es lo que me libera De 30 años de trabajos forzados No todos los escritores Sobreviven a ello Yo y lo que sí jamás Vuelven a escribir No puedo perder ese objetivo de vista Sigo pensando que Te mereces la jaula en el bolsillo Lo que provoca que la voz de Roderick Se ensordezca Ahora no escuchas más Que escribidos amortiguados por la tela Basta de sermones No pienso arriesgar lo poco que tengo Por salvar un personaje Ya sé toda la poción Lo siento Te den por culo ¿De verdad puedo irme tan tranquilo Dejándose al alquimista? Vale, sé que es un personaje Pero Ha matado decenas de personas Solo para crear la poción Pero tampoco es que sea su culpa ¿No? El escritor decidió que fuera así El personaje fue una marioneta Rory dice algo Pero no has entendido Por qué está en el bolsillo No debería, tío Hacemos la ruta mala ¿No? Pues que siempre en los videojuegos No nos gusta ser mala gente Ah, vale Te acercas a la papelera Y coges una lata vacía Mejor eso que nada Verter el contenido Beber No tiene nada especial Además sabe mal Buaj Ves la mitad de la poción Y me amortallé al ataque Y todavía es para pegar La cosa de azúcar Y le das la botella Original al alquimista Va a salir la poción Cuando tu rodilla mala Emite un currido seco y fuerte Jamás había escuchado algo así Crack Mierda Reprimas un grito abogado La botella se te desvane las manos El tío parece a lentizarse Cuidado Grita Rodríguez de tu bolsillo La poción sigue su curso Intenta de estirar la mano Al máximo posible Pero ni dejo De estas Pudibles de distancia La poción emite un sonido Cuando Sordo Mientras le cae la cabeza Al alquimista Au Emite ese sonido Mientras rebota Y te vuelve a la mano Te pillé ¿Qué? Pregunta Rodríguez de tu bolsillo Así no funciona la física En fin Tendré que ir al médico A que me vea la rodilla Le das por fin La mitad de la poción Al alquimista Ves como sus ojos Se llenan de esperanza Mientras intenta coger la poción Con la mano buena Se ha ido el libro Oh Mira ya no está La poción ahí Pero es solo Media poción Y en una botella Que no es la que tenía que ser No sé yo Sería En la Sabrina La aus cheering Amén 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 ¿En qué me pagan? ¿Qué me has entregado? La poción de inmortalidad, tal y como me pediste Sí, yo sí que lo veo a la mitad Y está en una lata de refresco Es que pensé, bueno, pero es la poción, ¿no? Quería que la animista pudiera Está despedido, acto sido, te cuelga Mierda, la cagué Bueno, me lo merezco, supongo Anda, sí que te lo traes Pero aquí no habla Lo he bloqueado Drop of Eternity Dos semanas más tarde ¿Cómo me he tomado una agüita yo ahora? No voy a jugar mucho, eh O sea Ya tengo unas cuantas ideas Anda Es que va a absorber el daño Ah, qué guay Una habilidad gratuita Me va a hacer otro día Hola, por fin ¿Hablo con el señor Etienne Kist? Sí Esta es una llamada programada Programada de la policía editorial Vale ¿He elegido la editorial con la que Desea cumplir condena? Ah, sí Muy bien Esta madre procede a una edición Para añadir el informe Todavía no tiene dirección ¿Perdone? Es una nueva editorial No la conoce No mucha gente la conoce Nos gustaría que eligiera una editorial ya Le recomendamos Moro Desde el departamento Creemos que es la mejor Se ajuste a usted Claro, sí, por supuesto Tiene la oportunidad De acortar su condena A 28 años Y demuestra Que es lo que vale Entre la jefatura ¿Se ha combinado Con otros escritores Desde el arresto? No No, está prohibido Muy bien, última pregunta ¿Se ha visto involucrado En alguna actividad ilegal En el último mes? Pues claro que no Anotado Confirma que en todas las respuestas El formulario ha dicho la verdad Y nada más que la verdad Sí Muchas gracias por su tiempo Que tenga un buen día Adiós Hola Hola Rick ¿Puedes con otro trabajo? Anda, eres tú Pues claro Joder, que no eres Rick Uy, me he equivocado Joder Me cago en Hola, sí No es uno grande Supongo que puedo darte Otra oportunidad Gracias Además no he podido Contactar con mi Biblionauta más inútil Así que te toca Gracias señor Lo tienes en la puerta Joder, son rápidos Una nueva carta Señor Kiss Les quiero esta carta Para expresar la emoción Que siento al leer sus libros Jamás pensé que encontraría Un libro muy interesante En toda la literatura moderna Entre personajes que se sienten vivos Que tienen imperfecciones Y virtudes únicas Pero en su novela Es que no encuentro las palabras Para describir lo que siento Con las suyas Se lo presto a todos mis amigos E insisto Más bien obligo A que lo lean El mundo de los libros Es peor sin usted Y espero que lo que esté sufriendo No apague su deseo de escribir Nuestro pequeño club de lectura Espera con impaciencia Su nuevo trabajo Atentamente con el móvil Etna Ravier Etienne Keys A su vez que está De 8 a 8 De ciudades móviles Que ha pedido en su puerta El pedido abandonado De autoridad El pedido es Aguana en su autoridad Comunidades Frank Y entonces Lo de los alicates Que da otra manera De Otra manera de hacerlo Hay varias opciones Vamos a ver Que hay Pero No voy a Sparkhammer Vale Pues otro día Otro día Seguimos Ah mira Aquí pones cosas Otro día seguiremos Está bien Seguiremos Hasta la próxima Adiós Adiós